¡Hola! ¿Por qué te pasa aquí con todos con una nueva parte de últimas de Retos de Spelunky 2? ¡Nika! Let's go, porque me parece conveniente, porque estáis viendo ya el reto en la pantalla, me parece bastante conveniente que sea este el personaje jugable. Para hacer esto así, yo que sé, para hacerles más esto. Aunque, un poquito de espacio que tiene, porque tenemos que hacer un geo, el personaje de Matrix, Cidio, ¿vale? De trogloditas, y no nos queda otra, pues, no sé, meternos un poquito en la materia, ¿no? Creo. Era un escorpión esto, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! Me la voy a llevar, pero yo descartaría muy fuertemente esta flecha, ¿eh? Porque no es la primera línea, la segunda línea, la tercera, en la que me termino envenenando yo sólico. ¡Ahora! ¡Jódete! En principio, el genocidio solamente es en el tema de la jungla, ¿no? Quiero recordar, es que como yo te digo, me he ido así un poco por encima de los retos, y luego ya me olvido, que por cierto habéis visto seguramente dos retos. El más votado, que esa es por la razón por la que he cogido específicamente este reto, ¿vale? El de matar a todos los trogloditas en la jungla. Porque lo veré, es... os lo juro por Dios. A ver, me puede dejar muy mal ahora mismo en esta parte, que es perfectamente posible, ¿vale? No lo descarto, porque siempre pasa lo mismo, pero no me... Ah, genial, soy un puto fiera. Pero me deje... o sea, ya sabes que el videojuego por lo general me deja bastante mal, así que no lo descarto, lo digo bastante en serio. Pero llevaré alrededor de unas... ¿cuántas? 70 putas partidas, en las que estoy intentando sacar la room perfecta para pasarme de una puñetera vez, o al menos llegar al océano cósmico, sacando el puto capala, y no me salen altares. Es que no me salen, tío. Que por cierto, los pavis, a partir de ahora, los pavis son amigos en estas partidas. ¡Hasta! Lo he dicho, toma reto extra. Toma, handycam. Porque como es tan fácil el juego, ¿sabes? Y me complico yo mal la vida. ¡Qué asco me da esta construcción de mapa, tío! Más que nada, porque ahora esto está así... Bueno, me parece que hay una entrada... Hostia, sí. Me acabo de fijar ahora. Soy un puto hacha a la hora de colocar cuerdas, ¿eh? Como se puede ver. Como se puede apreciar. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¡Cómo lo sabía, tío! ¡Hostia! Me ha respondido todo el cuerpo así. No, no, no ha saltado el personaje. Suelta dos. ¿Esta ha saltado hasta yo, tío? A ver si había una entrada. Por lo cual, eso. He añadido los dos retos, porque lo veréis ahora mismo. Porque es que lo más botado, específicamente lo más botado, que lo podéis ver por los likes que tenía en las ventanitas, ¿vale? Era el romper todos los altares de Cali. Pero... ¡Joder! ¿Sabes? Para esto me vendría genial tener específicamente... Me voy a quedar sin cuerdas. Por subnormal, principalmente. Para este tipo de retos me vendría muy bien tener unas semillas y, sobre todo, pasarme el juego. Porque si no te pasas el juego, no lo desbloqueas lo de las semillas. Que aún tengo pendiente lo de la berenjena. Así que sigue comentando. Ah, a mí me beneficia. Hasta que no tenga las semillas no voy a hacer lo de la berenjena. Tú tranquilo, que cuando consigo lo de la berenjena... O sea, lo del... Ay, Dios mío. Lo de la semilla, el primer reto que intentaré será el de la berenjena. Tú tranquilo. Hasta entonces, Marichochos, vamos a tener la fiesta en paz. Más que nada porque con unas semillas se hacen un gris. Es mucho más cómodo, mucho más disfrutable para este Menda Merenda. Eso sí, claro, el... Metemos al boss... Es que ahora no me acuerdo. El boss entraba dentro del cupo, ¿no? El cupo que hay que exterminar. Aunque, en cierta forma, soy una azteca que está exterminando otros... Bueno... ¿De qué raza son los trogloditas? Son aztecas también. Venga, chocho, salta. No me lo puedo puto creer. Es posible. Hemos presenciado que... ¿Ha saltado a la primera? Con un margen... Con un margen de mierda. ¿Ha saltado a la primera? Estamos ante, probablemente, el boss más inteligente que nos ha podido tocar hasta ahora. Yo te juro, por Dios, tío. Mira, de los cambios... De los pocos cambios que han hecho en esta zona... Es el que menos me gusta. Con diferencia. Pero con puta diferencia. Nada. Empieza el G. Personaje de Matrix. Cidio. A ver, en principio, alguno dirá... Guau, esto lo dices por lo de YouTube, ¿no? Lo de las palabras petadas. Os juro por Dios que para mí eso es como un animal mitológico. En mi canal no sucede. Entonces, se puede descartar rápidamente en el que los canales que dicen esas cositas y les pasan cositas... Es porque hablan de cositas que no deberían de hablar de cositas. Es lo primero que digo, ¿vale? Otra cosa es que... Tampoco estoy justificándolo, ¿vale? Porque YouTube es un normal perdido muchas de las veces. Coño. Ahí. De verdad que me viene bastante bien la llave. No te voy a decir que no. Les voy a hacer un par de llaves. No, esto es por el chiste malo, ¿verdad? No, videojuego. No, no. Pero si estoy más a la izquierda que a la derecha, hijo de la gran. Vieja buena madre que te toco. Porque te toco. ¿Cómo que tu puta madre lo sabía? Muere. Coño. Aunque... Podría haberme... ¡El sol! ¿Qué haces? Pero... ¡Ay, qué es un normal esto hoy! ¡Estoy tontísimo! Genial, tío. Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. No puedo... Soy yo no, hombre. No puedo hacer más de dos cosas a la vez. ¿Cómo? Ya lo sabéis. Joder. Pues anda que no se me dan ni poco bien dos cosas a la vez. ¡Ja! Pero bueno. Qué chiragacher. Hostia, tío. Bueno, eso de romper la vasija miles de veces. Que a ver... Seamos sinceros. Todos estamos felices desde... No me he llevado nada. Hostia de milagro, tío. Todos estamos felices de que añadieran las... Los jarrones. Porque significa muar dinero. Significa más fácil. Nuestra travesía. Nuestra fácil travesía por Spelunky. Uf. Creo que no iba a llegar. Bueno, qué cojones. No puedo coger nada. No puedo coger nada de eso. Aunque el escudo sí que me vendría bien ahora, pero... Joder, qué asco, tío. Bueno, al menos no está un nivel más abajo y tienes que gastar dos cuerdas y luego una bomba. Yo te juro por Dios que cuando empieza así el generador, cuando se pone creativo el generador de mapa... Es como, tú estás tonto, ¿no? Ya, ¿no? Te bajas dos tonitos, ¿no? Hijo, fruta. Porque no es ni medio normal, tío. O sea, cuando se pone creativo no es ni medio normal el generador de mapa, tío. Y esto es lo de menos. Hay veces que, os juro por Dios, que no veo la tienda. Se podría llamar tienda. Que es súper raro cuando se pone así de nervioso el lagarto. No sé si... Debe ser algo de... Que le pasa lo mejor al animal. Es que no lo sé. Es que cuando se estresa se hace daño. Se muere. Entonces no sé si a ese lagarto le pasa eso. ¡Uh! ¡Pokémon! A ver, mi intención era lanzar este otro Pokémon, pero bueno. ¡Ah, qué asco, tío! A ver esto qué mal va a salir esto. ¡Ah, pues ha salido súper bien! A ver, le he pegado una hostia a Pavi. Y ya sabemos que Pavi es amigo, pero... A ver... A ver... A ver... A ver... A veces... A veces suceden las cosas. Estaba en medio. O sea, si no... Si no me quitaba de en medio al lagartejo... De verdad, estos saltos de fe. Hay veces... Es mi sensación, ¿o? Hay veces que le cuesta más mirar hacia abajo. ¿Qué pasa? ¿Cómo tiene las cervicales tú? Nika. Nika. Suena al nombre de chica. Pero vamos, yo creo que este es bastante chico. Aunque dependiendo de en qué parte es de España, decir chico significa otra cosa. ¿Triple kill? Pues casi me he hecho un triple, tío. Ahora sí que me he hecho un triple. Una llave esqueleto. Hostia. A ver... Hay una pequeña probabilidad, ¿eh? También te digo. No es raro, ¿eh? No es raro. Ya decía yo... Ya decía yo que lo hacía esa la primera. Hijo de Pud. Digo, espérate. A lo mejor han cambiado algo. No sé. Como cada mañana me levanto y... Aunque... Sí, sí, sí. Cada mañana me levanto. Hostia. Os juro por Dios que creía que no le había dado con la granada. No es difícil. O sea, nada más pasas justamente ese marco, tires la bomba tal cual. Ya está. Es que... Cero. De complicación. Pues se me complican a mí las cosas. Además, viene muy bien porque uno de vida y tres bombas. O sea, amortizas lo que tiras y encima... No sé. Me parece raro que no lo nerfee el creador de él y el juego. Porque es que al chico le da por nerfear todo, ¿eh? Hijo de fruta. El puto chino. Hola, señor. Ah, pues pues sí. ¡Oh! 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 ¡Te jode! ¡Heroldes! Bueno, ahora tiene bastante sentido que diga eso. Joder, un cementerio. Hombre, a ver. Si me pones un cementerio tampoco me va a quejar, ¿eh? Es menos trabajo. ¡Puala, mua! ¿En serio? Sí, en serio, chicos. Lo he dicho así. Te imagino. Ah, una milimao. ¿En serio? Aunque me da a mí que esto es una encerrona. Ah, pues... Bueno, es una encerrona. Pero pasamos directamente al siguiente nivel. He hecho de menos a las milimaos en la cueva. También, sobre todo, porque era una forma fácil de sacar algo más de pasta. Ah, pues sí que va a haber troboleitas, ¿eh? Yo tenía... ¡Ay, qué asco! No me acostumbro yo que los troncos funcionen así también. ¡Tronco! La verdad es que ese doble golpe en el aire... ¡Guau! Te he hecho un wombo-wombo. Que ni debi... Vamos, que ni en el debi... ¡Caray, amigos! Aunque Bayonetta también se... Bueno, qué cojones. Es más o menos del mismo creador, ¿no? Ah, no. Está inspirado, es verdad, cierto. Cierto, verdad, cierto. Pero bueno... ¡Joder! Como no se despertaba, digo, pues... Yo qué sé. Aquí no pasa nada. Ah, hay un troglotito arriba. ¡Hay otro troglotito arriba, chicos! ¿Te quieres levantar ya, tío? ¿Así como idea? Gracias. A ver... Copón. La verdad que los monos... A ver, seamos sinceros. Los monos no deberían de pincharse ahí, ¿eh? Además existe... Creo que existe un mono que vive en un... En un árbol que tiene un montón de pinchitos. ¿O estoy yo fumado y estoy confundiendo yo animalitos? Es posible. Es posible que Don Cara se esté confundiendo animales. El mismo que nos habéis diferenciado en un manatí de un... ¡Ay! De una foca león, ¿sabes? De estas. Un león marino. Foca león. Lo que te digo. ¿En serio? A ver, lo que pasa es que no me interesa. Vamos, ¿no? Que le den por culo, ¿no? Vamos y ya está. Más que nada porque hay cositas por el camino. Vamos. Vamos, ¿por qué? ¡No! ¡Venga! Por favor, ¿puedes dejar de ser... ¡Tío! Venga. Mira, eh... Puedo entender hasta cierto puto... Punto... Puto, ¿sabes? ¿Cuál es el puto? ¿Qué cojones? Puedo entender hasta cierto puto al... ¡Uh! Perdone usted, señor. Se me ha ido el látigo. Hasta cierto puto el... El tema de los chamanes. Lo que no entiendo ya, tío, es el golpe ese, tío. Es que no lo entiendo. No lo comparto. Puedo entender que tenga la bola esta que te maldice. Infinidad de cosas puedo entender. Vale. Iba a tirarle el buberán. Así en plan... ¡Ah! Que se me cae. Pero, hombre, si me levantas tan rápido... Es que encima es eso, tío. Dependiendo cómo les pegues, con qué les pegues, a qué le pegues, se levanta antes o se levanta después. Y yo me... Tengo que estudiar yo aquí los timeos de cuando se levanta aquí la gente. Hombre, pues ya que estamos... Pasa que es muy caro. Es que puedo comprar muchas cosas. Y como el reto en sí no es... ¿Sabes? Eh... Genocidio a alguien. Y luego vete y ya... Y luego lo otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Dices mucho sin decir nada, amigos. ¡Hostia! Puedo ser político perfectamente. Puedas para pasear al perro. Cara, no pienses mal. No pienses que es alguien que quiere... Pues bueno, vende... ¡Qué fiera el campeón! No es alguien que vende el kit básico para... Al revés. Siempre me pasa lo mismo, tío. El kit básico para sodomizar a un perro. Además lo deja en broma. ¡Hostia, la gente! ¿Pero no ves que son correas? Y yo... A ver, amigos. Ya luces, tío. Bueno, ¿qué cojones de correas y qué follas? Simplemente es perros y cuerdas. Fin. Vale. Lo hemos encontrado bastante rápido. Más que nada porque podía usar ciertos objetos. Así que el arco es uno de ellos. Láctico, arco y creo que el escudo de madera. ¿Cierto? Aunque el escudo de madera sirva buena mierda. Porque eso no sirve para matar. Literal. No es como el escudo templario. Pues seguro tenía la duda, ¿eh? Lo digo. Porque muchas de las veces decís que podéis utilizar cierta arma. Pero bueno, sonáis como que es un arma que mata. Y es en plan, no, amigos. Acordaros que hay aquí muchas armas que... Llevarlas o no llevarlas es lo mismo, macho. Sí, qué fiera que soy. He querido ir a por la mierda de cristal, pero esta es tú que le doy. Vale, menos mal. Iba a decir, a ver, por lo general en estos sitios otra cosa no, pero alguna caja hay. Por lo que merece bastante la pena meterte aquí porque amortizas lo que compras, consigues el arco y consigues, por lo general, mínimo una caja. Por lo general, porque es que no estaba consiguiendo ni una. Ni una. Qué barbaridad. Hola, tenemos ahí a la... No había gustado. Esto no me gusta. Esto tendría que haber alguna... Alguna forma simple y sencilla de coger y descartar... Descartar el de esto, tío. El pico. Es que no me salía el nombre del objeto. Hay una forma que es... ¿En serio? Vale, 3D. ¡Joder! Bueno, vamos a morir, amigos. ¡Vamos a morir! Pero bueno. Pero siéntame eso. ¡Cómelo fuertes! ¿Cómo? ¡Hombre ya! ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído tú? ¡Hombre! Tengo miedo cada vez que lanzo las flechas esas. No sé, el rebotido ese. No sé si hasta cierto punto... No sé si hasta cierto punto te puede matar. ¡Joder, chico! Primero, primero que ese capullo como me pille. ¿Cómo sabía que había algo aquí? ¡Ay! ¡Oh, su puta madre! Vale. Lección aprendida. ¡Buberán gana arco! Por alguna extraña razón. El arco chetado este, ¿sabes? Que había una trampa aquí de pinche, tío. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Por favor, Nelson. Que luego nos clavan cosas. Y luego... Y luego pedimos... Y luego pedimos cosas. Nos clavan cosas y luego pedimos cosas. Es que de verdad, ¿eh? Siempre igual, ¿eh? Mira. Más que nada porque es que tengo el... ¡Ah! Es verdad que es la anterior... En la anterior habitación. ¡Vaya! ¡Hombre, pues! Es que tengo muchas cuerdas. Acordaros que he cogido las cuerdas para... Para dominar a... A todos los perros del mundo. ¡Ay! Y el arco allí. ¡Ay! Pues teniendo... Este... ¿Os imagináis que esta hubiera sido la room perfecta para... Para hacer el océano cosmico? No, con... Es que no sé. Con la suerte que tengo. Más que suerte con la... Sí. Con la casualidad. Es que no suerte. Es que es casualidad. Bueno, en general. Las partidas en las que he hecho algún reto es donde... Más fácil he llegado. Ah, bueno, claro. Estos no se tiran babas. Bueno, no sé. Babas seguro que se tiran. Lo que pasa es que... Hay que contar que llevan un... Una máscara de por medio. Por cierto, si no cojo la flecha... Poco... Poco vamos a hacer de matar, ¿sabes? Eh, pues el reto me está gustando. ¡Ay, Dios! ¡Ah, es verdad! ¿Os acordáis el segundo reto, verdad? Coño, es que... Lo sabía que me podía pegar. Es que no sé si os habéis fijado. Es que aquí abajo está justo la etapa. No me lo puedo creer. Me iba... Me iba a descojonar porque... Os iba a decir. ¿Os acordáis del segundo reto? Eh, lo que os he... No me jodas. No me interesa nada de ahí. El segundo reto que no sale. Eh, ese reto que no sale. Y lo he puesto, lo he añadido porque es el más votado. Pero es que en realidad no sale. Pues, bueno. Es que justo sale un altar abajo, tío. Es que estaba mencionando y justo veo la cara de Cali por abajo. Y yo, no puede ser verdad, tío. Pues es que encima no me... A ver, me gusta el arco porque puedes reemplazarlo fácilmente por cualquier arma tipo escopeta, pistola de hielo y todo ese rollo. Pero tiene el problema ese de que rebota la flecha y te pega a ti, tío. Y como pega poco la flecha, ¿sabes? ¿Pero cuánto llevaré? Buah, ni puta idea. Y estate atento al puto mapa. Está mirando el reloj, pero es el plan, tío. Estate atento al puto mapa porque vas a puto morir. Cora fría. El problema es que a partir de aquí ya no... Reto completado, también te digo. Pero a partir de aquí ya no... No hay más que hacer. Pero bueno, ya sabes en qué consiste esto. Es en hacer el reto. Si es algún reto, como en este caso, es rollo que nada más llegas a las siguientes zonas, ya no hay trogloditas y por lo cual mierda para ti. Pues el siguiente reto es el llegar más lejos. Algo así como mezclar, ¿no? El reto con la serie de bronce. Me ha abierto un buen boquete aquí, la verdad. ¿Las cosas cómo son? Dejar eso ahí. Más que nada porque cuando terminemos con cara fea me... Me iré... Yo creo que me iré mejor a la ciudad, ¿eh? A la ciudad coral. El templo no me... No me trae... No sé, tiene un algo... Me tiene... Me trae por el camino de la amargura. Es que es muy difícil, tío. Es que están los cubos asesinos. Que sí, que en la ciudad coral están los... Los pinchos que quieras o no, más de lo mismo. Pero bueno, como con la capa, te los puedes pasar un poco por el forro de los cojones. Vale, en principio... ¡Ah, qué putada! La he visto tarde. Yo he tirado la cuerda porque estaba convencidísimo de que me la... Bueno, liar no me la iba a liar tampoco, ¿vale? Tira para acá, anda. Y vamos a abrir el mayor boquete que podamos. Más que nada porque es que luego a partir de aquí las... Las bombas extra que lleguemos... O sea, que llevemos ya es como... Vale. No, en serio, es como vale. Rara vez utilizo bombas. Así me pasa que termino muriendo con 25.000 bombas. Porque prefiero desarrollar las cosas. No sé, ha sido eso. Un eruto... Un gas... O sea, gas hipo... No sé, una cosa rara. Vale. Hostia, me ha salido bastante bien la escalérica. Ay, va a tener... Va a tener un seguro, más que nada. ¡Let's go! Vamos, carafea. Un bañito. Que hueles mal. Que hueles mal. Te lo llevo diciendo hace tiempo, tío. Coño, quería que me caía encima. Ay, Dios. Genial. Ya verás tú. ¡Ya verás tú! Ay, qué asco me da el brinco ese, tío. Creo que es un bug, pero no me hagáis mucho paso. ¡No! ¡No se ha activado la capa! ¡Qué cojones! Es porque he recibido daño. Yo de verdad que no entiendo este juego, ¿eh? Cada día... Es que cada puto día me sorprende más, pero peor, ¿eh? Pero peor, te lo digo en serio. O sea, debe ser... ¿Cómo que oye? He hecho respam y estás todo en medio. ¿Qué te diga? O sea, me ha pegado el alienígena y no se... No se me ha abierto la capa. Yo juraría que la capa se abre sí o sí. ¿Qué cojones? Madre mía del amor hermoso. Pues nada, reto completado. Lo que os he dicho del templo de Cali. Pero bueno, poned los retos en los comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!